Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 38 al 41 Había hambre en la tierra y en medio de esa hambruna, Eliseo, el profeta de Dios, se encontró en Gilgal con un grupo de profetas Estaban hambrientos, así que el profeta instruyó a su criado para que les preparara un guisado Ellos no sabían que la vid silvestre que uno de los profetas recogió incluía calabacines, calabazas que volvieron al guisado mortal y venenoso Es un momento de crisis, fue un momento difícil cuando ellos anticipaban comida, alimento, sustento Encontraron una amenaza de muerte en su lugar A veces la vida refleja una situación parecida Hay temporadas en tu vida en que nos sentimos espiritualmente desnutridos Que enfrentamos circunstancias que parecen un desierto Que buscamos nutrición, pero a veces lo que parece ser una fuente de sustento y nutrición y alimento Puede albergar peligros ocultos El mundo ofrece muchas soluciones muy prometedoras Promete satisfacción, pero si no tienes bien el discernimiento espiritual que Dios te da Podrías encontrarte consumiendo muerte en la olla Gracias a Dios la historia no termina ahí No termina en desesperación Tu historia no necesita terminar en desesperación tampoco Eliseo, que es un hombre de Dios, intervino Instruyó al criado a que añadiera harina al guisado Y de esa forma el guisado se transformó en una comida saludable Que le dio vida a los que estaban allí Un remedio milagroso, sencillo, pero milagroso Que nos enseña que Dios tiene el poder de redimirte Incluso en las situaciones más tóxicas de tu vida Cuando tú enfrentes desafíos O participemos en aquello que parece bueno, pero resulta perjudicial La intervención de Dios es tu única solución Y la palabra de Dios es la harina que se puede echar en el veneno Para transformar a aquello que es mortal en algo que da vida Así como por medio de Eliseo Dios sanó el guisado venenoso También quiere sanar y purificar las circunstancias de tu vida Si acudes a él Su gracia y sabiduría son los ingredientes claves Que hacen todas las cosas nuevas Así que mientras navegamos por el desierto de la vida Y caminamos un paso más con Jesús Mucho ojo Mucho ojo a las fuentes de nutrición que escoges diariamente Busca la guía y el discernimiento que viene de Dios Permite que su poder transformador Convierta en tu vida aquello que puede ser aparentemente perjudicial En un festín de bendiciones En sus manos Esas situaciones que parecen venenosas Pueden convertirse en un testimonio poderoso De su amor redescintor Sosteniéndote incluso en el hambre más cruel En el hambre espiritual más difícil de tu vida Te animo hoy Camina un paso más con Jesús